Hola familia, bienvenidos a CripCraft. Hoy os traemos un nuevo tutorial de nuestro especial de Navidad, CripMascraft. En esta ocasión os proponemos realizar una bola de nieve do it yourself de Navidad. Es una manualidad muy sencilla con la que podréis decorar cualquier rincón de vuestra casa con materiales reciclados. Necesitaremos un bote de cristal, washi tape, corcho, purpurina plateada, agua, musgo artificial, cualquier figurita de Navidad, nosotros hemos elegido un pino y silicona. Lo primero que haremos será decorar la tapadera del bote con washi tape. Esta será la base de la bola. Lo siguiente que haremos será pegar el corcho a la tapadera. Y después pegaremos el musgo al corcho. No importa que nos quede en hueco ya que pareciera que es nieve. Clavamos nuestra figurita al corcho. Y así nos quedará la base de la bola. Ahora echaremos el agua. Dejaremos un hueco para que nos quepa el corcho. Echamos un poco de purpurina plateada. Cerramos nuestra bola apretando bien para que se meta bien el corcho. Y así nos quedará la bola de nieve. Agitamos un poco. Y parecerá que está nevando. Ya podemos decorar cualquier espacio de nuestra casa. Esperamos que os haya gustado esta propuesta y os animamos a compartir vuestras manualidades navideñas con el hashtag ChristmasCraft para que podamos disfrutarlas todos juntos. Si queréis ver más tutoriales como este, dadle a like. Y no os olvidéis de suscribiros, compartir y comentar. Os esperamos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!